¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Y en el anterior capítulo hemos pasado por el interior de Yuxilla y hemos rescatado a los Yoshis que estaban dentro de cada una de las habitaciones. Los dos Yoshis estaban siendo atormentados por un aerostrope, el cual uno tenía el juguete, el robot bomba control remoto y el otro el ovni bomba control remoto. Otro Yoshis estaba dentro de una especie de prisión o algo por el estilo y otro estaba en una isla rodeada de pinchos. Y un Yoshis estaba hambriento y el otro estaba empujando solito. Y los seis empujaron la roca y así se abrió camino. Sigamos con la aventura. Ah, aquí hay un aerostrope. Ups. Un champiñón mejora. Toma. Sigamos. Ah, aquí hay un aerostrope. Que siga la aventura. Y aquí no hay nada más que ver, así que vamos a la tubería para cuatro. Y aquí había un punto de guardado. En el anterior capítulo pudo haber ido hasta este punto de guardado, pero podría alargar el video. Así que no lo guardé. Voy a guardarlo por si las moscas, por si acaban con uno de los hermanos. Y así, por el estilo. ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Ugh! ¡Qué asco! Ya me imagino que esos yoshis están siendo transformados en esos huevos. Y aquí hay enemigos por montones. Y aquí hay enemigos por montones. Nuestro tesoro. Que siga la aventura. ¡Oqui toqui! Cañones. ¡Ups! Listo Dinero Vamos para el huesito Aquí tenemos Una partilla champiñón Hay otros aerosup Veamos Aquí tenemos Creo que Me hizo un ataque A sorpresa Su robot bomba Control remoto Voy a hacer Puro salto Para ahorrarme El tándem Para los jefes O enemigos difíciles De vencer También puede ser O para que lo usen Los bebés Ya que su Ataque por si solo No hace mucho daño Y ya estoy aprendiendo Como son los patrones De esos aerosup Las dos antenas Es para invocar a su ovni Una sola antena Es para invocar a su robot bomba Y una vez que le saltemos encima Va hacia el aerosup Un eliminado Dele queda poquito Después de haberle aventado Su ovni Encima Eliminado Vaya Tanto sus Esos Es aerosup Si que tiene juguetes explosivos Aquí no hay nada que ver Así que Sigamos adelante Vamos a mirar Vamos a inspeccionar Por aquí Vinero Y Super champiñones Ahí están los yoshis Los cuatro yoshis Intentando empujar la piedra Cuatro Lo pueden Vamos a intentarlos Vamos a intentarlo La piedra es para Ahí Vamos a empujar Ups Me equivoqué No calculé Muy bien Y listo Ahora Ups Otra vez se me olvida No Vamos a Si Vamos al máximo Por si acaso Con esa puntería Que tengo Deja mucho que desear Y le veramos al azul Ay Que apretado estaba Eh Estabas Todos aquí No se si son los mismos yoshis O Otros yoshis Diferentes Listo A eso le llamo yo Una buena puntería Uff Que asco me daba Ajá Los encontré Y ahora A gastar Todas las balas Todas las balas De agua Vamos Yuppie Ya podemos continuar Yuppie Ahora si Libertad Vamos a escaparnos De los De los Del estómago De Yuxilla Y aquí no hay enemigos Por medio Y hablando de enemigos Aquí está Ups No le di Ya ven como son los patrones Esos huesitos Cuando gira Así Va apuntando hacia Luigi Cuando salta Va Cuando Mueve la Ups Me equivoqué Como Gira su cabeza Va hacia Luigi Primero Si mueve su Boca Va hacia Mario Primero Si salta Como que va a rebotar De huesos Así que no hay que saltar No hay que saltar No hay que saltar Eliminado Y conseguimos El super champiñón Dinero Vamos a enviar A los bebés A inventar A los orillos Vamos con El capazón Verde A ver Como me irá Listo Eliminado Uno Menos Un todilio Menos Parece que No podré Llegar Al genial Porque Después del bien Caen Caen No aguanta No No resisten Hasta el genial Contraataque Ups Si Contraataque Si sobrevivir A un ataque Ya se enfurece Bien Wow 16 Vaya Así que Se nota que recibió mucho daño del contraataque Bueno 20 Perfecto Y Recuperamos capazones verdes Si conseguimos unas flores de hielo A veces nos dejan Los enemigos nos dejan drops Si Hay veces que corto las batallas Pero Y resulta que Son tan útiles como Creemos No Mostramos Además de para aumentar de nivel Estamparadas Así Ups Bueno Me encantaría Haberme enfrentado Haber Dado el primer golpe Pero bueno Toma No hemos logrado Contraatacar Pero bueno Eliminado En esos juegos Como que vale También Son No son De los que Recibe Da gotes Sino que Podemos esquivarlos En el turno Del oponente Y podemos Decurar Un comando de acción Cuando atacamos Eso es lo que Hace especial Los RPGs De Mario De la franquicia De Mario Tu turno Oh oh No apunté Bien Oh oh No me conviene Que Luigi Reciba daño Bueno Vamos con Las pastillas Champiñón Patos Wow Los bebés Recibieron Menos daño En comparación A los adultos Eliminado Uno Menos Ups Me equivoqué No sé Parece como Que si esos huesitos Tuvieran huesos Infinitos Eliminado Y Conseguimos Dinero Y todo eso Antes de ir Por acá Vamos a ir Vamos a hablar Con los Yoshis Donde está la salida Quien sabe Vamos a ir Con los bebés Aquí hay Bu días Por aquí Listo Necesito comer Vaya Ese es el comelón Del grupo Aquí tienes Cuatro huevos Bala Deberíamos salir Aquí De aquí En breve ¿No? Toma Coge esto No me haya Recuperación Esto es para ti Un champiñón Cura Y listo Parece que no hay Nada más Vamos con los adultos Y ya vamos Y ahí Vamos a A ver Cuánto Podemos conseguir Ups Esta vez fue Bueno Esta vez no fue tan rápido Pero bueno Aquí vamos Vamos a presionar Ese botón Y ahí Podemos pasar Esperad Un momento Os sacaré De ahí Un segundo ¿Quiénes Sois vosotros? ¿Qué? ¿Tu adver? Así que me llamo ¿Tu adver? En el reino champiñón La princesa Peach Máquina del tiempo Oye Oh No No recuerdo nada Por mucho que lo intento No lo consigo Bueno No es verdad Recuerdo una cosa De vez en cuando Recuerdo una cosa Una vez Llegué a dibujar Las imágenes Que recordaba Es Lápiz Es Vaya El lápiz Sinceramente No tengo Ni idea De De qué significa Lo único que sé Es que Me da mucho miedo Creo que no Recuerdo más Porque Me da miedo Hacerlo Y tenemos El dibujo De Toad Con muchas manchas Claro que está Parece que Es como si estuviera Lleno de polvo O mancha O algo por el estilo Un día Me desperté En la ciudad De Yoshi Después El lagarto gigante Ese Nos trago A todos No hablas De Yuxilla Eh ¿Los huevos? Mis amigos Los Yoshi Estaban atrapados Estaban atrapados Dentro Creo que Si no los saco Renacerán Como monstruos Debo sacarlos De los huevos Deprisa Pero Hay algo enorme Detrás de ahí Que protege La salida Que Acabaréis Con este monstruo Se os ha frito El cerebro Es enorme Y da mucho miedo Además Huele realmente mal Somos los hermanos Mario Y podemos Con todo En serio ¿Quiénes sois? Sigamos Adelante Aquí hay Para las judías Así que Listo Una judía Y ahora Si Vamos a Guardar Por si las moscas Por si Nos llega a derrotar Y creo Que ya Es el momento De dejarlo Por ahí Si les gustó No deben Darle un Champi like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Esos todos amigos Aquí mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!